Mujeres grandes para que estés quietos. Coño, que vayas a ver. Fue ayer que entró Uri y fue ayer para tu vida. A las 6 de la tarde. Qué maquina de la locura. Tranquilo, mi. Qué maquina de esto. No, 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 no. Esperamos mujeres para brecharla para allá adentro, como nosotros siempre hacemos. Para brecharla, para brecharla. Para brecharla para allá. Ya llegan, entran para allá y nosotros vamos y las ubicamos. O sea que hay filas de mujeres buenísimas que entran para allá. Seguro que van a salir a los policías. Ya este. Oye, si no ha salido uno más en tres años que tiene aquí. Este tipo es lo que está atrasado, eh. Este loco. Diablo loca, pero no me gusta la vaina. No va a pasar una gente por aquí loca, pesquisa. Bueno, esta cuarentena no ha dejado rota. Nadie en las calles que van a ir. Mi salvación. Uno que ya hicimos que no tiene cuarto y no hay gente para. Diablo loca, tú vienes a meter ese cuento, papá. Que yo diga, yo te era doscientos pesos que te iba a coger prestado. Doscientas galletas, lo que te puedo dar. Yo tengo cuarto, pero tú eras loco. O tú no tienes porque no quieres. Usted no maquina. ¿Por qué no quiero? Porque no hay gente. Aquí hay uno. Oye, allí hay dos tipos que privan de que pueden ser frescos con las mujeres que entran para el cementerio. ¿Qué uno va a hacer con eso? ¿Cómo que uno va a hacer con eso? Entran dos. Y cuando ellos dos les caigan atrás, entonces vamos a estar ahí dos esperándolos. ¿Y tiene algo esa gente? ¿Tienen cuarto para quitarle? Pero no le bailan. Pero deben tener celular y cuarto. Deben tener algo, deben tener arriba. Porque ellos no van a estar de baile ahí. Los celulares lo empeñan. Vamos a hacer, vamos. Y hasta esos dos cerrados lo vendemos. Vamos, nos volamos por el cementerio. Y dos que entran por la puerta. Vale. Para que ellos le caigan atrás. Nosotros vendremos por adelante. No se vuelan. Nosotros no volamos. ¿Y qué tienes tú de ahí? Yo nada. Toma esto, ven. Oye mi loca, hasta ahí fondo, oíste. Nosotros no vamos por aquí. Sí, hasta ahí fondo. Ven, dale. Ustedes corran, oye, corran para abajo. Siempre para abajo. Nosotros vamos hasta allá. Dos pájaros de un tiro. Vamos a mangarlo. Vamos a mangar todos lados. Oye el agua. 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 Cállese. Yo tengo nada viejo. Cállese. Tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Cállese, cállese, cállese. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esa gente si están así. Y el cementerio. ¿Y las galletas que me dijeron los muchachos? Ya vinieron en el cementerio, loco. Vamos a buscar agua entonces para terminar el tercero que estamos haciendo. Pero ahí, loco. Yo te dije como no. Hicimos unas abacadas ahí solo, pero ahí están todas. Ahí están todas. Ahí están todas. Se ven bien. Esa mujer, ¿oíte? Sí. Seguro que hay mucha gente en ese cementerio para no llevar flores. Sí, sí. ¿La historia, ¿oíte? Ahorita. Dale ahí, viejo. Esa son. Vamos por allá. ¿Qué es la que sabes tú? ¿Cuál es la tuya? Vamos a mí, vamos a mí. Paso y ya estáis. Vengan a mí. Vamos. Vamos a mí. Vamos, vamos. Vamos a mí. Vamos, vamos. Como si no se nos da un borde. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Quitale todo! ¡Quitale todo! ¡Quitale todo! ¡Quitale todo rápido! ¡Montéate! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Entra para allá! ¡Entra para allá! ¡Entra! ¡Para que sigan cayendo atrás mujeres! ¡Un palomo viejo! ¡Cierra, la cierra! ¡Palomo, Tom! ¡Está bien! ¡Yo te agarro, Dind! ¡Que palomo! ¡Te fue, que no vendió! ¡Si! ¡Montéate! 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 ¡Montéate!